¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Yo ya les extrañaba. ¿Cómo pasaron su final de año? ¡Qué bueno! ¡Qué muy bien! Hoy vamos contar una historia muy bonita. Es la historia de Jonás. ¿Ustedes saben quién es Jonás? ¿No? Yo les voy a mostrar ahora. Jonás era un profeta de Dios. Él escuchaba la voz de Dios. Cierto día, Dios habló a Jonás que le fuera a una ciudad llamada Ninive. Ninive era una ciudad donde había muchas personas viviendo. Solo que esas personas estaban desagradando a Dios. Estaban desobedeciendo, haciendo muchas cosas feas delante de Dios. Y el corazón de Dios se puso triste. Entonces él decidió destruir aquella ciudad. Solo que antes, como Dios es muy bueno, habló a Jonás que fuera a predicar su palabra ahí. Solo que Jonás, amiguito, que cree que pasó. Jonás pensó, pensó y decidió no ir a aquella ciudad. Él decidió ir a otra ciudad llamada Tarsis, porque Ninive era enemigo del pueblo de Jonás. Entonces él no quiso ir. Jonás pensó que él podría esconderse de Dios. Ustedes pueden creerlo. Nadie logra esconderse de Dios. Porque Dios es unipresente. Él está en todas partes y ve todo, amiguitos. Solo que Jonás pensó que podría esconderse. Él corrió muy rápido, agarró un barco que estaba pasando por ahí y decidió ir a otra ciudad. Jonás, en el barco, cuando estaba en alta mar, muy tranquilo, decidió dormir un poquito. Ustedes pueden creer. Entonces, de pronto, vino una gran tempestad. La barca se empezó a mover, mover. Los mañeros se quedaron con mucho miedo, mucho miedo y pensaron a ventar todo lo que tenía en la barca. Comida, todo, 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 para que no se hundiera. El capitán recordó que Jonás estaba ahí. Entonces, él bajó para ver que Jonás estaba haciendo. ¿Qué creen, amiguitos? Jonás estaba dormido. Y el capitán, muy molesto, habló a Jonás. ¿Qué pasó, dormiló? ¿Por qué estás dormido? ¿No te da miedo de morir? Caso nos estamos hundiendo y tú dormido ahí. Entonces, Jonás se desperta y se acuerda que por su culpa estaba pasando toda aquella tempestad. El capitán dijo a Jonás que clamara a su Dios para librarlos de aquella tempestad. Todos en el barco, amiguitos, creía en un Dios diferente, que no era el Dios verdadero. Solo que ellos no podían oír. Entonces, el capitán preguntó a Jonás que de dónde él era y para dónde él iba. ¿Por qué estaba pasando aquella tempestad horrible con ellos? Entonces, Jonás dijo al capitán que por su culpa, porque Dios le mandó a ir a un lugar y él no quiso obedecer. Él quería esconderse de Dios. Entonces, el capitán y todos los marinheiros preguntaron qué hacía con Jonás. Entonces, Jonás dijo que lo aventara en el mar. Lo aventara en el océano que aquella tempestad se iba a cesar, se iba a acabar. Entonces, los marinheiros aventaron Jonás en el mar. Jonás estaba casi muriendo ahogado. Solo que Dios ya tenía un gran pez preparado. Y aquel pez trago a Jonás. Mira dónde Jonás estaba. En la barriga del pez. Jonás se quedó ahí tres días y tres noches y no murió. Entonces, Jonás, cuando ya estaba desesperado, recordó que él aún era un profeta de Dios. Entonces, él clamó a Dios, pedió perdón, se arrepintió de haber desobedecido. Y Dios escuchó su voz, escuchó su oración y mandó que el pez lo devolviera al océano. Entonces, Jonás ya salió del mar en una playa y decidió escuchar la voz de Dios y ir a la ciudad de Ninive, donde Dios le había mandado ir antes. Y ahí, cuando Jonás llegó, predicó la palabra de Dios. Muchas personas se convirtieron y él se quedó muy contento. Jonás aprendió que no se puede esconder de Dios y mucho menos desobedecer a su voz, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Por eso, amiguitos, ustedes deben de ser obedientes. Obediente a sus papás, obediente al maestro, obediente a las autoridades, porque toda autoridad fue hecha por Dios en la tierra. ¿Ustedes sabían? Ahá, es verdad. Entonces, recuerden que la obediencia es muy importante. Obedecer. ¿Ya recordaron? ¿Qué van a hacer a partir de hoy? Obedecer. Muy bien. Dios los bendiga mucho. Nos vemos en la próxima historia. Un besito. Bye.